hola qué tal adictos al guistrón bienvenidos aquí en un nuevo vídeo del canal de firma en poco es como no un día en mi dieta y quiero comentar un poco que habéis dado cuenta de que bajado bastante la frecuencia de subir vídeos y es básicamente porque he cambiado un poquillo mi vida y así que ahora voy a poder subir menos vídeos durante espero que poco tiempo y es que he empezado a dejar trabajo y voy a empezar a estudiar oposiciones así que estoy todo el puto día estudiando no puedo dedicarle mucho tiempo al canal no significa que lo vaya a dejar significa que lo voy a apartar un poco cuando vuelva voy a volver con más fuerza pero voy a seguir subiendo vídeos por lo menos de un día en mi dieta que me entretiene no me lleva tiempo y a eso es lo que voy a grabar uno y básicamente es que mi vida ahora mismo es todo el día estudiar entrenar comer y jugar a fútbol que es el caso de hoy porque hoy es domingo de hecho son las mirad el reloj ahí las 7 de la mañana y hoy es domingo así que estoy echándole cojones para ponerme a estudiar aquí el desayuno básicamente dos gofres es muy poco el desayuno ya lo sé pero es que estaba comiendo poquísimo como estoy todo el día sin moverme no quemo nada así que había bajado dos kilos dos kilos y medio de 65 y medio a 62 y medio llega a pesar más o menos y ahora estoy subiendo otra vez calorías porque estando así sin moverme ni nada y sin tener en verdad yo no voy a competir ni polla en vinagre otra vez perdón por ser tan mal hablado así que he decidido que voy a dejar la definición aparcada y voy a estar en volumen un tiempo grande que además como sigo siendo un flaco tampoco pasa nada voy a subir y porque además es que estudiando me dan una ganas de comer cada descanso que flipas así que a subir voy a desayunar esto luego a lo mejor me tomo un cafelillo que no sé si lo enseñaré pero ya os lo digo con leche desnatada y me prepararé luego para ir al partido que no sé si comeré antes o después porque jugamos hoy a las dos de la tarde una hora buenísima si es que los horarios que ponen últimamente la lfp están así normal que no venga público bueno voy a desayunar y me pongo a estudiar que la mañana es larga un saludo pues así en la mañana todo lleno de papeles ya sé que soy un poco desordenado pero es que estoy haciendo muchas cosas a la vez y aquí comiéndome 150 gramos de fresa mira qué definición de cámara si es que tengo un móvil que es la puta hostia y me he tomado ya el café estaba ahí pero ya no está así que 150 gramos de fresa y 100 de leche desnatada que llevaba el café vamos a seguir que no hay mucho tiempo y nos vamos al partido vamos a comer bueno se me ha olvidado grabar del partido pero una vez que ganamos yo creo que lo mejor es que no grabe y así ganamos así que hemos quedado 5-0 la verdad es que ha sido fácil porque esta vez eran ellos los que estaban menos y me aburrió bastante porque ha sido demasiado fácil sobre todo en la segunda parte pero bueno también tiene que haber partidos fáciles que siempre perdemos vamos fatal en la liga aún así un saludo a mi equipo y os lo merecéis hoy ahora vamos a comer que son ya las 4 y media de la tarde medio comida medio merienda en realidad voy a mostrar un poquillo aquí lo que voy a comer que es básicamente aquí tenemos mirar qué detalle mostaza 130 gramos de pechuga de pollo garbanzos como podemos ver por ahí y por abajo tiene 15 gramos de nueces queso de cabra que se ve ahí y ensalada cuatro estaciones parece que es poco pero es que la ensaladera es bastante grande mira mi mano en la de ella es bastante bastante poderosa y aquí un suplemento nuevo que esto es semen de toro está muy bueno sobre todo para el entrenamiento después de un partido de fútbol viene de puta madre te da gol y te da definición es broma entonces agua y creatina que voy a disolverla y me la voy a tomar y eso es todo sobre esta comida si ahora me quedo con apre pues comería algo más y os lo mostraré vamos a darle que la vida dura y estudia es necesario un saludo y aquí muestro la cena básicamente dos hamburguesas que son 180 gramos de pavo pollo pancín pero como veis tiene forma así como ostogonés y eso es porque básicamente no es pancín sino que es una imitación con quechus cebolla y unos tranchetillos de queso y aquí llevamos la típica ensalada cuatro estaciones con ahí podemos ver también decís que antes mientras estaba estudiando en un descanso me tomé dos panaguasas con queso de un también llevaba pavo así en lonchillas de pavo y sobre todo mucho amor pero no lo grabé porque no tenía batería en el móvil no era cuestión de ponerme a cargarlo solo para eso así que me voy a comer esto que tengo bastante hambre y luego comeré algo más para llenar los macros como siempre antes de dormir y por último la última comida del día suelo repetir bastante un pan de molde tostado aquí en la tostadora con queso de untado unos 15 gramos una tostada galleta una galleta amarilla tostada mejor dicho no tostada galleta amarilla ahí la tenemos está bastante bonita tostada y aquí el típico colacao con unos gramos enormes que es como a mí me gusta y ardiendo ha quedado igual un vídeo un poquillo sosillo la verdad porque no es chulo una entornilla nada más que estudiar y encima algo que hago que a jugar el partido se me olvida grabar allí así que es posible que lo combine con otro porque ha quedado un poco soso de todas maneras por si acaso no me despido y un saludo y a seguir creciendo